Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te mahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te mahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro ¿Y cuáles deseos me vas a dar? ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán